La fragata más moderna de Latinoamérica, el ARM-101 Benito Juárez de la Marina Armada de México. La patrulla oceánica de largo alcance ARM Benito Juárez Pola 101 es la primera unidad de un total de ocho contempladas dentro del Programa Permanente de Sustitución y Renovación de Buques de la Armada de México. A diferencia de lo que su denominación oficial indica, la Pola es una fragata de la clase Sigma 10.514 de la holandesa Damien Schipiers. Posee una eslora de 107,5 metros, manga de 14,02 metros, con un desplazamiento de 2.570 toneladas a una velocidad máxima de 27 nudos por medio de una propulsión combinada diésela eléctrica, lo que le otorga una autonomía de 21 días en el mar con una tripulación de 100 personas. En la actualidad es el buque de más reciente fabricación en Latinoamérica, lo que le convierte en el buque más moderno de la región, pero no en el más poderoso. Así, se empezó a fabricar la patrulla oceánica de largo alcance, Pola 101. La Pola consta de seis módulos, de los cuales cuatro fueron fabricados en México y dos en Países Bajos. Agosto de 2017, la Armada de México informó a la opinión pública la visita de trabajo al reino de los Países Bajos, en el cual se realizó la ceremonia de puesta simbólica de quilla de la patrulla oceánica de largo alcance, Pola, dando así a conocer el proyecto. Abril de 2018, finaliza la construcción de los módulos 1 y 2 en Astimar 20, México. Mayo de 2018, llega a Astimar 20, el módulo número 3, proveniente de Países Bajos. Se inicia su integración con los módulos 1 y 2. Una vez integrados los módulos 1, 2 y 3, comienza la integración de las secciones que conformarán el módulo 4. Mayo de 2018, finaliza la construcción del módulo 5 y comienza el proceso de calibración de los sistemas electrónicos del buque en Países Bajos. Agosto de 2018, se lleva a cabo la integración del módulo 5 desde Países Bajos al Astimar 20. Septiembre de 2018, se lleva a cabo la integración del módulo 6 y la finalización del armado e integración de los módulos que componen la embarcación. Octubre de 2018, se lleva a cabo la instalación de los sistemas de armas Bofors Mk-57, sistema antimisil RAM, lanzador de torpedos Mk-54. Noviembre de 2018, el 23 de noviembre, durante los festejos del Día de la Marina, se lleva a cabo la ceremonia de votadura y abanderamiento del RM Reformador, Pola, con la matrícula P-101, junto al RM Jalisco P-167 de la clase Oaxaca, en los astilleros de la Marina, Astimar 20, en Salina Cruz, Oaxaca, en presencia del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, junto al secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón, y del Ejército Mexicano, General Salvador Cienfuegos. Diciembre de 2018, se prevé el inicio de etapa de alistamiento. Noviembre de 2019, se inicia el periodo de pruebas en puerto y en el mar, con la plena integración de los sistemas de propulsión, control de plataformas y sensores. Febrero de 2020, se realiza la ceremonia de entrega y puesta en servicio activo en la Marina Armada de México, la fragata ARM Reformador, en la flota naval del Pacífico. Armamento A inicio de enero de 2018, varios medios de comunicación a nivel internacional, informaron que México, por primera vez en su historia, estaba comprando misiles y torpedos a Estados Unidos. En concreto, México estaba negociando con Estados Unidos la compra de 29 misiles tácticos, 6 misiles antibuque, RGM-84L Arpun Block II, de 125 kilómetros de alcance, y 23 misiles antiaéreos de corto alcance, RAM Block II, de 10 kilómetros de alcance, y 6 torpedos ligeros anti-submarino, MK-54 Mod 0. La compra de 29 misiles y 6 torpedos, tenían un costo de 98,4 millones de dólares. En agosto de su mismo año, se informó que México también había empezado a negociar con Estados Unidos la compra de 8 misiles antiaéreos de medio alcance, RIM-162 Evolved Sea Sparrow misile ESSM, de 50 kilómetros de alcance, de los cuales, 6 eran misiles tácticos Evolved Sea Sparrow, y 2 eran misiles de telemetría Evolved Sea Sparrow, más un lanzador vertical MK-56 VLS, todo esto por un monto de 41 millones de dólares. En total, la compra de estos misiles y torpedos tenían un costo de 139,8 millones de dólares. Pero según el canal WWW-2TOP, los misiles antibuque RGM-84L Arpun Block II y misiles antiaéreos Evolved Sea Sparrow misile ESSM, actualmente no se encuentran instalados en la pola, lo que da a entender que la compra de una de estas armas fue cancelada. Recordemos que el 1 de diciembre de ese mismo año, 2018, llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien ya había anunciado que iba a cancelar este costoso proyecto militar. Recordemos que el plan de la Marina Mexicana era fabricar 8 buques como la pola, y cada pola estaría equipada con un helicóptero de guerra naval, MH-60R Ciajuc. Y como recordarán, López Obrador anunció en una conferencia de prensa la cancelación de la compra de hechos helicópteros, los cuales la Marina venía negociando con Estados Unidos desde abril de ese año 2018. Al parecer, no solo se canceló la compra de los helicópteros, que iban a tener un costo de 1.360 millones de dólares, sino también la compra de algunos de estos misiles. Entre otro armamento que lleva la pola está un cañón principal de 57 milímetros, Vice System Bofors MK3 con alcance efectivo de 17 kilómetros, un cañón de defensa cercana de 25 milímetros, Vice Systems MK38 Mod 3 con alcance efectivo de 2,5 kilómetros, y 6 ametralladoras pesadas del calibre 12,7 milímetros, FN Herstal M2HB QCB con alcance efectivo de 1,800 metros. Sensores y electrónica de la pola 101 Por su parte, la empresa Tales fue la encarada de suministrar los principales sensores de la pola. Tales ha suministrado el sistema de combate táctico, radar de vigilancia aérea y superficie, Smart SMK2, el radar y sistema electroóptico de rastreo, STIR 1.2 EOMK2, sistema electroóptico de seguridad, Gatekeeper, sonar pasivo de profundidad variable, Tales, Captas 2, lanzador de señuelos, Terma, C-WAR DL12T de 12 tubos, sistema de contramedidas, Indra Rigel, medidas electrónicas Pero además, el buque está equipado con el sistema de adquisición de datos oceanográficos Lockheed Martin, MK-21 USB, sistema integral de control de comunicaciones, Indra Hermesis y el sistema de radar, Raytheon and Shoes Synapses. Actualmente, se desconoce el futuro del programa permanente de sustitución y renovación de buques de la Armada de México. El próximo año, López Obrador culmina su mandato y se desconoce si el próximo presidente mexicano seguirá el proyecto. Y bueno, hemos llegado al final del video, si te ha gustado mi trabajo, dale like y comparte el video. Y como dije al inicio, este es para mi el buque de combate más moderno de Latinoamérica, pero no el buque más poderoso. Ese título lo tiene otro buque, el cual conoceremos en un próximo video. Saludos y gracias por llegar a esta parte del video.